Mali pierde la memoria Si prim, soy yo, emita la más bonita Si, eres tu mi prima, ¿verdad? Ah, pero te recuerdo que la más bonita Soy yo Ah, si, lo que digas ¿Otra vez estos recuerdos? Ay si, me estoy acordando De las inventadas de Gaby Hilda Dulcifiesta Aquí tienen que estar Las voy a buscar para hacerles maldades ¿Dónde están las inventadas? ¿Quiénes son las inventadas? ¡Anazoff! ¡Anazoff! ¿Qué pasó María Belén? Soy emita Oye, ¿sabes quiénes son las inventadas? Pues son estas las que tienen los cabellos de colores Hola Dulce Amigo Ya nos vamos a conocer Este domingo a las 4 de la tarde En Show Center Complex Tienes una cita con tu Dulce Amiga Gaby Hilda Ay, que emoción ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Gracias.